¿Es una broma, Crusaders? ¡Podemos hacer más que eso! Esperamos nuestros Cutie Marks hace tiempo Nadie sabe cuál será el fin Ya lo intentamos sin parar Y lo haremos más y más Porque las Crusaders no se rendirán La Cutie Mark Ya la encontraremos a Cutie Mark Pronto la descubriremos Un gran premio será nuestra Cutie Mark ¡Esa es la actitud correcta! ¡Crusaders para siempre! Esperamos nuestros Cutie Marks hace tiempo No sabíamos cuál iba a ser Lo intentamos sin parar Y lo haremos siempre más Porque las Crusaders no se rendirán Ya sabemos por qué tanto tardó Nuestro viaje aquí realmente no acabó Más que una marca ahora será Un lugar para iniciar Una aventura que acaba de empezar Con Cutie Marks Vamos siempre a demostrar Con Cutie Marks Y a otros vamos a ayudar Un gran premio ahora es Nuestra Cutie Mark Muy bien, ponis Prepárense para la mayor celebración ¡Cute! ¡Señora de Victoria! ¡Ay, Caramelo! Si papá y mamá estuvieran aquí Estarían orgullosos de ti Gracias, Applejack Ahora ve allá a festejar con tus amigas Orgullosa estoy, amiguito Me enseñaste algo hoy Inspiraste a cada pone aquí en ecuestria Y me inspiraste a mí Sus Cutie Marks Mucho orgullo ahora nos dan Sus Cutie Marks Fuerte vamos a cantar Un gran premio ahora son Sus tres Cutie Marks ¿Entonces qué opinan, Crusaders? ¿Valió la pena esperar por estas Cutie Marks o no? ¡Sí! Estoy ansiosa por ver a quién ayudaremos ahora Éramos solo tres Crusaders que querían ver ¿Qué había en nuestro interior? Quizá un destino mejor Amigas siempre así Hay que empezar otra vez Aventuras que no tengan fin Con Cutie Marks Vamos siempre a demostrar Con Cutie Marks Que a otros vamos a ayudar Un gran premio es realidad Nuestras Cutie Marks